Imaginemos que, estás por tomar un avión, para ir de vacaciones, pero al subir, te llevas una enorme sorpresa. Te tocó sentarte detrás del panda. Aunque suene locura. Este panda es real. Por razones de seguridad, y debido a que su especie ha estado muy cerca de la extinción, este animal se sienta en los aviones como pasajero al lado de su criador, quien tiene la tarea de cuidarlo y darle bambú durante todo el viaje. Usa cinturón de seguridad, pañales y pasa el vuelo entero comiendo bambú o durmiendo. Pero no te preocupes, ningún panda te arruinará el vuelo, ya que, los vuelos utilizados para este tipo de transporte, obviamente, no son vuelos comerciales, más bien, son vuelos privados con este único propósito.